Por ciento, eh. Arango. Atención. Se toma toda la concentración. Está también Peñarano. Arango cobró... ¡Gol! ¡De los cholos de Tijuana! Dicho y hecho. Arango al frente. Era medio gol. Golazo del maestro Juan Arango para el empate. Y Juan a uno. Querétaro a uno. Entiendo la potencia que le pone Juan Arango al balón. Entiendo la visión amarga que tiene. Me parece que es cómplice el portero, eh. Es cómplice Hernández. Su reacción es tardía. El balón va sobre el centro. Quiero entender que lo taparon, Omar. Quiero entender que no tuvo la visión concreta de dónde viene la jugada. Su reacción es demasiado tarde.